Hoy en Edición & Post platicaremos acerca de cómo crear plantillas de corrección de color Lux y Lutz en Adobe Premiere Pro CC Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de Cinedigital.tv Y en este programa de Edición & Post vamos a platicar acerca de la creación de plantillas o presets de corrección de color, la creación de Lutz o Lux en Adobe Premiere Pro para poder utilizar en otras aplicaciones. Así que vámonos directamente a nuestra pantalla de Premiere y vamos a ver más o menos cómo funciona. Ya sabemos cómo opera el panel de control de Lumetri. Entonces nosotros en muchas de las ocasiones tenemos que estar repitiendo ciertos ajustes o ciertos parámetros porque estamos a lo mejor haciendo una serie, estamos haciendo un serial de contenidos, un serial de videos para un cliente, etc. Entonces tenemos que estar realizando ajustes de forma continua y obviamente se vuelve tedioso el tener que estar haciéndolo cada vez que nosotros lo necesitamos. La forma rápida de poderlo hacer es creando una plantilla. Entonces vamos a empezar con este clip que tenemos aquí y empezamos aquí cargando un LUT para normalizar la imagen. Este LUT es el de Sony. Aquí en automático nos especifica ciertos parámetros. Vamos a decir que nos expongo un poquito hacia arriba. Vamos a enfriar tantitito la imagen. Vamos a aumentar un poco la saturación. En la parte creativa vamos a irnos por ejemplo a este de Fuji Eterna. Vamos a bajarlo un poco. Y vamos a agregarle aquí una viñeta. Entonces vamos a decir que esta imagen que tengo aquí es la imagen final que yo quiero. Está ya como yo quiero. Y esto es lo que yo voy a tener que estar repitiendo en múltiples ocasiones a través de todo mi proyecto. La forma de guardar la plantilla es muy fácil. Me vengo aquí, doy clic y aquí tengo la opción de Save Preset. Le doy clic en Save Preset y me dice cómo quieres que se llame. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, algo más sencillo. Color, Slog 3, Doku 1. Por ejemplo, aquí lo dejo como está. Le doy clic en OK. Y entonces vamos a eliminar aquí el efecto de Lumetri que tenemos. Si yo me vengo aquí al clip, vamos a buscar un clip igual. Ahora yo me vengo a la pestaña de Efectos y bajo Presets yo tengo la opción de Color, Slog 3, Doku 1. Está desorganizado, obviamente, porque me aparecen aquí ciertas carpetas. Sin embargo, yo puedo crear aquí una nueva carpeta y le digo New Presets Bin. Y entonces vamos a ponerle aquí Ajustes Color. Arrastro mi preset y entonces ya está organizado. Y aquí yo tengo mi preset. Simplemente lo arrastro y en el momento en el que lo arrastro, el look se aplica junto con todos los parámetros a mi clip. Entonces, de una forma bien rápida, bien sencilla, yo ya tengo aquí los ajustes. Y si se fijan, son exactamente los mismos que yo utilicé al momento de crear. Ahora, hablamos acerca de la exportación de loots desde Premiere. ¿Cómo se hace esto? De la misma forma, damos clic aquí y aquí tengo la opción de exportar un look o exportar un archivo cube. En el caso del look, son archivos de SpeedGrade, generalmente, y estos son compatibles con todas las aplicaciones de Premiere. Sin embargo, si queremos utilizar un look para a lo mejor cargarlo a algún grabador externo o algún monitor de estos de los que nos permiten previsualizar la imagen con un look, lo podemos hacer de forma muy fácil, pero tenemos que exportar en modo cube. El archivo LOOK o look solamente es compatible con las aplicaciones de Adobe. Sin embargo, el cube es genérico. Incluso lo podemos utilizar en alguna aplicación de terceros, de corrección de color como Resolve o alguna cuestión así. Entonces, simplemente le doy clic aquí en Export Cube y aquí me aparece look.du1, cube como nombre. Vamos a dejarlo así, le decimos está bien. Y entonces yo ya exporté un archivo LOOT que yo puedo utilizar en un grabador externo, en un Shogun, en un monitor que tenga la opción de poder exportar o importar LOOTS para previsualizar la imagen e incluso cargarlo directamente. Vámonos aquí a Efect Controls y vamos a eliminar el efecto de Lumetri y vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí otra instancia y aquí en Input LUT, en lugar de decir que utilice el LOOT de Sony que cargué desde el principio, le digo Browse y le digo nada más que no me cargues el archivo este, sino cárgame el look.du1.cube, le digo Abrir y en automático me cargo el LOOT. Ahora, en el momento en el que me carga el LOOT, a diferencia de cuando nosotros teníamos un control sobre los parámetros utilizando un preset, al momento de cargar el LOOT, no tengo libertad de poder modificar los parámetros y restablecerlos. Aquí yo ya establecí cómo debería de ir y entonces aquí yo ya hago cambios adicionales a, pero no puedo regresar a la versión original como en el caso del preset. Aquí si se fijan, checamos los parámetros, por ejemplo, de temperatura, de exposición, etc. Todos están en ceros. Básicamente el LOOT le aplicó los parámetros y listo. Sin embargo, si yo me vengo aquí y aplico mi preset, vemos que, por ejemplo, el ajuste de temperatura se modificó. Entonces, en algunos casos es útil utilizar un archivo look, en otros casos es útil utilizar un preset, en otros casos es útil hacerlo de forma manual. Entonces, esto es algo que hay que considerar dependiendo del flujo de trabajo que ustedes estén realizando. Pueden utilizar una o varias de estas funciones. Idealmente, cuando se empieza a trabajar en una serie o alguna cuestión así, se determina el color general de la serie, la tonalidad para exteriores, para interiores, donde está el protagonista, donde está el antagonista, etc. Nosotros podemos exportar nuestros archivos LOOT o LOOT y tenerlos disponibles en nuestra carpeta del proyecto para poder utilizarlos en cualquier momento a lo largo de la producción sin tener que estar haciendo correcciones o pidiendo autorizaciones a nuestro productor o al director o a quien esté a cargo de la producción. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cnegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Les recuerdo que este programa de Edición & Post se transmite todos los martes aquí en nuestra página y en nuestro canal de YouTube y si les gusta, les invitamos a suscribirse. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en el siguiente programa de Edición & Post. Muchas gracias. Adiós.